Bueno, mis amores, disculpen la tardanza, pero tenía problemas de conexión. Pero acá estamos ya. Bueno, entonces, mis amores, es el periodo de lectura, pero yo les había dicho ya, iba ahí en el cronograma, que íbamos a ver valores. Entonces, vamos a hacer el parcial para el día de hoy. Y solo tienen, no se preocupen, no tienen que gobiernan, porque es lo que hemos estado viendo en clase, acerca de la innovación. Entonces, déjenme ver. ¿Alguien más que quiere? Bueno. Entonces, vamos a ir avanzando, porque no está José todavía, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, les voy a compartir mi pantalla, que es lo que vamos a trabajar. Ahora, es bastante fácil lo que tienen que hacer, entonces los pasos a seguir es que tienen que contestar unas preguntas hacia lo que vamos a hacer, dibujar la información que les gustaría realizar en su casa, lo vamos a hacer de último, y acerca de qué opinan después de ver un video. Bueno, pero antes de hacer eso, recordemos, ¿qué es para ustedes innovación? ¿Qué es para ustedes innovación? ¿Qué es innovar algo nuevo? Hola, Sebastián. Bueno, ¿Daniela? ¿Qué es para usted innovación? ¿Qué es innovar algo nuevo? ¿Algo nuevo? Muy bien. ¿Tarla? ¿Qué es para usted innovación? ¿Qué es para usted? ¡Ay, no me cambió el nombre! Active su micrófono, por favor. Ay, no sé, no sé. Miren, hicimos trabajos de... ¿Qué, yo sé? ¿Sí? ¿Ahorita? ¿Qué es innovación? Una cosa nueva. Una cosa nueva. Muy bien, Dania. ¿Qué es para ustedes innovación? Esto es para recordar. Recordemos que es la innovación. Recuerden ustedes que innovar, como decía Daniela, es hacer algo nuevo. Es transformar muchas veces cosas que ya existen por cosas que ya usamos para mejorarlas. Es un tema innovar. Entonces, la innovación es como utilizar lo que ya se utiliza, ya tiene, o necesitamos mejorarlo. Entonces, se innova. Puede ser que innovemos la tecnología, o que innovemos algo que utilicemos en casa. Entonces, todo el tipo que tiene que tenemos ahora, puede ser innovar. Entonces, Oliver, ¿y por qué el pequeño no lo pusiste ya en su lugar? Y no tiene mayor ciencia eso. Así que, vamos a trabajar acerca de esto de la innovación. Vean, la pantalla son las cosas que van a realizar. Entonces, primero que nada, vamos a ver el video. Y después de ver el video, ustedes van a hacer lo que dice ahí la actividad. Que dice, escriba y comparta qué consejo pondrá en práctica para mejorar su innovación. Bueno, al final del video vienen unos consejos. Entonces, ustedes, de los consejos que den, ustedes van a escoger uno, lo van a escribir en su cuaderno, y lo van a compartir con nosotros, y me van a decir cómo lo van a poner en práctica. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, igual, por favor, chicos, no me vayan a estar rayando la pantalla. Voy a compartir el video. Y también recuerden tener silenciados los micrófonos para que se pueda... Todos tenemos el potencial para ser innovadores. El problema es que en muy pocas ocasiones lo practicamos. Nuestras habilidades creativas e innovadoras requieren práctica y tiempo para desarrollarse. Tal y como un atleta, debemos concentrarnos y practicar a diario para fortalecerlas. Cuando éramos niños, un simple palo de madera podía ser una espada, un caballo o una varita mágica. Nuestra imaginación no tenía límites y podíamos crear mundos fantásticos llenos de historias y aventuras. Desafortunadamente, por la poca práctica, vamos olvidando estas habilidades. Y el problema de olvidarlas es que hoy son más necesarias que nunca debido a los cambios constantes en nuestro entorno. Aquellos con mejores habilidades innovadoras pueden trabajar mejor, ganarle a la competencia en todo tipo de escenarios, beneficiar a sus familias y ampliar sus conocimientos. Hoy podemos contrarrestar el paso del tiempo y reactivar nuestra capacidad innovadora. Solo hay que practicar siguiendo estos útiles consejos. Toma nota de tus ideas. Cada vez que se te ocurra algo diferente, por simple que sea, anótalo en un cuaderno, papel o servilleta. Esos pensamientos hay que guardarlos para el futuro. Quién sabe, algún día se pueden volver una oportunidad de trabajo o un nuevo negocio. Siempre investiga el porqué de las cosas. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Por qué no lo hacemos mejor de otra forma? ¿Por qué no usamos otro método? Esta es una habilidad muy poderosa ya que nos ayuda a llegar a la raíz de un problema y nos ayuda a encontrar una mejor forma para solucionarlo. Ponte retos mentales. Construye rompecabezas. Resuelve acertijos. Llena los crucigramas. Esto mantendrá tu cerebro activo y joven y te mantendrá alerta y listo para enfrentar otros problemas. Aprende una habilidad nueva y ten pasatiempos. Toca un instrumento. Aprende de carpintería o cocina. Algo fácil de hacer. Aprender algo nuevo nos distrae cuando no estamos trabajando y puede ser la fuente de nuevas ideas. Cambia tus rutinas. Cambia la ruta que usas para irte al trabajo. Usa otro medio de transporte. Come algo diferente y saludable. O habla con alguien nuevo. Puede que en este cambio descubras algo nuevo e interesante. Dibuja tus ideas. No importa que no seas un gran dibujante. Dibujar activa otra parte del cerebro que normalmente no usamos. Esta parte es más creativa y es mejor para crear. Verás que al dibujar siempre saldrá más de una idea. Comparte tus ideas así parezcan raras. Todas las ideas son válidas hasta demostrar lo contrario. No te rindas si a los demás no les parece. Casi todas las ideas que han cambiado el mundo sonaron locas al comienzo. Construye tus ideas. No las dejes en el cuaderno. Intenta crearlas en el mundo real. Ponlas a prueba y arriesgate. La innovación solo se logra cuando las ideas se vuelven una realidad. Habla y comparte con otros. No hay mejor fuente de inspiración que aquellos que te rodean. Escúchalos con mucha atención. Ellos pueden ser una fuente de gran inspiración. Mantén tu cerebro activo y utiliza tu imaginación todos los días. Verás que con el tiempo y práctica saldrán ideas que jamás imaginaste y que puede que te lleven lejos. Eres parte importante de la innovación dentro de Atlas. Esperamos recibir tus ideas y que juntos sigamos trabajando. Este es el... Muy bien. Entonces, de acuerdo al video, ya creo que recordaron ustedes el tema de esto de la innovación, que es innovar. Y les mencionaba allí qué consejos podrían ustedes en práctica. Entonces, ahorita tienen cinco minutos para que escojan uno de los consejos. Lo escriben y me dicen cómo lo van a poner en práctica. Cuando ya lo vayan terminando, me van diciendo y lo vamos a compartir acá. Entonces, ¿cuáles consejos es que a mí se me trabó el internet? Los últimos consejos del video, donde decían... Sí, a mí se me trabó el internet. El primero o uno de ellos era escribir tus ideas. Todas las ideas que vengan a tu mente, escribirlas. Otro consejo era dibujar. El dibujar estimula la imaginación y ayuda a mejorar la imaginación. El mío es el mío. La tercera podría hacerse preguntas de por qué. ¿Por qué hago esto así? Y si lo hacemos de otra manera. Siempre investigar. Ese era otro de los consejos. Investigar por qué hago las cosas así, cómo las puedo mejorar. Otro consejo era... Mis, yo tengo tres consejos. Sí. Es escribir las ideas, dibujarlas y construirlas. Muy bien, Fernando. Ese es otro consejo, José. Escribir las ideas. Entonces, puede escoger cualquiera de esas. Ya terminé. Y me dice cómo la va a poner usted en práctica. ¿Sí? Cuál es mi. Entonces, bueno. Fernando. Mi, yo tengo mi consejo. ¿Cuál es, Sebastián? Es de aprender nuevas cosas desde casa. Muy bien. Aprenderlo desde casa. Excelente. ¿Alguien más que ya ha escrito y cómo lo va a poner en práctica? Sí, yo puse dibujar lo que pensamos y estudiar nuestros pensamientos y nuestras expresiones, etc. Muy bien. Muy bien. ¿Dibujar? Sí, yo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Investigar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para saber un poco más. ¿Vivir? ¿Investigar? A ver, ¿alguien más? ¿Rodrigo ya terminó? Vivo. Compartir. Sí, yo terminé. Sí, yo terminé. Sí, sí. El que las... Las ideas no son las atoradas, sino que... Espérame, por... A ver, Ethel. Ok. ¿Y si te explicaré el por qué de lo que pienso descubrir? ¿Cómo es un... Muy bien. Ahora sí. ¿Y analizar? ¿Qué haría todo el rato? Muy bien, Ethel. A ver, José. Pues, eh... Rodrigo, sí. A ver, José. Es tomar tus propias ideas y tomar las de los demás. Muy bien. Excelente. Ahora sí, Rodrigo. ¿Usted cuál puso? Que las ideas no se me queden atoradas aquí, sino que las... Escribiendo un papelito que las... Eh... Hagan forma de real. ¿Me la voy a real? Bien, Rodrigo. Gracias. Usted tiene mucho ingenio. Me queda bien. Eh... A ver, ¿quién más? ¿Lucy? Eh... Dibujar lo que piensa. Dibujar lo que piensa, sí. Me imaginé que usted iba a poner eso. Buenas dudas. Perfecto. Eh... Vamos a ver. ¿Daniel? ¿Ya escribió algo? ¿Alguno de los consejos que le sirvió para mejorar la innovación? Compartir nuestras ideas. ¿Cómo? Compartir nuestras ideas. Compartir nuestras ideas. Muy bien. Eso es cierto. Decía el consejo, compartir nuestras ideas, por muy locas que parezcan. Entonces, a veces se me dice, ay, no comparto la idea porque van a decirte que no es buena o se van a reír de mí. Entonces, las grandes y mejores eventos y las mejores ideas han surgido de esas que parecen en un principio alocadas. Imagínense, en un principio, cuando inventaron el avión, la gente pensaba que estaba loca, ¿verdad? Estos hermanos que querían inventar el avión. Bien, ahora, se va volando a todos lados. Las ideas, por muy locas que parezcan, pueden quedar... No, era todo el parcial, Miso. Tenemos que, aparte de la del consejo que nos dieron y cómo lo podemos... Ah, eso. Hay que hacer otra cosa, Miso. Ahorita, lo que van a hacer es, en el paso número dos, vamos ya más para adelante, van a dibujar una innovación que les gustaría hacer en su casa. Por ejemplo, no me van a hacer... Miso terminar mi juego de mesa que ni siquiera... Ok, Miso, ok, 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 ok. Bueno, entonces, hagan eso, un dibujo sobre una innovación que les gustaría realizar en su casa. Miso terminar mi juego de mesa después de... ¿Ah, sí? Qué bueno. Bueno, recuerden con esa de la innovación en su casa, es algo que les va a facilitar a ustedes también la vida, ¿verdad? No sé, algo que les gustaría hacer en las mañanas, no sé. Miso, como una innovación es así como... Como mi abuelo está construyendo arriba, haciendo otra terraza, como ayudarlo es innovación. No, una innovación, recuerden que son ideas nuevas, que es algo que ya existe, pero lo van a mejorar. El teléfono en los últimos días. Y después venderlo a mi juego de mesa, a los de juego de mesa para que lo vendan y que lo... Espéreme, Miso. Sí, una innovación podría ser, si yo les pongo un ejemplo, es que a mí me gustaría innovar mis zapatos y ponerles rueditas y que a las 7 se pusieran a la orilla de mi cama y me pudieran, ya que no se colocaran todos. Mis, yo siempre innovo mis juguetes porque siempre les ando cambiando algo y quedan más chileros. Eso es una innovación, exactamente. A mí me gustaría innovar algo en mi casa como... Entonces, Mis, entonces escribo aquí cambiar mis juguetes. Sí, cambiar sus juguetes para que, por ejemplo, si es un carrito, que corra más rápido. Esa es una innovación. Jami, yo lo pongo puro de rápidos y furiosos. Es una innovación. Entonces, algo que les gustaría innovar. O, por ejemplo, si a ustedes no los ponen a barrer, por decirles, si no les gusta en su casa, innovarían la SKO. ¿Cómo la innovarían? ¿Qué le harían? Mis, mis. Ya terminé, ya terminé, ya terminé, ya terminé, ya terminé. A ver, compártanos, por favor, Carla. Ok, mis, miren, mis, yo juego mucho con unos slams, entonces me gusta mucho echarle decoraciones y así. Y aparte, también me gustaría volver a hacer un libro que yo tenía, así que ahí escribo un montón de cosas sobre mis cosas. Entonces, me gustaría volverlo a hacer para hacerlo mucho mejor. Ah, bueno. Muy bien. Mis, yo estoy innovando mi cuarto con mi papá y mi mamá. Antes la tele estaba baja y le pusimos un brazo, ahora ya se puede mover. Estamos cambiando de lugar las cosas. Muy bien, ese es un buen ejemplo, también, Sebastián. Ese es un buen ejemplo de trabajo. A ver, ¿alguien más? Bien, yo. Sí, ¿y usted? Me gustaría hacer, en vez de las gradas de madera que tengo, tener gradas eléctricas. Esa es una innovación. Sí, yo también quisiera hacer eso. Que nos lleven, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Rodrigo ya lo hizo? Buenos días, mis. Hola, Fernanda. Mira, me hubiera un juego de mesa porque quiero terminar mi juego de mesa. ¿Mi mesa? ¿Ahorita en qué estamos? ¿Qué es la mesa? ¿Ahorita en qué estamos? Estamos en valores, haciendo parcial. Mis, yo ya terminé. Mis, mire, acá está el cuaderno. Se lo muestro ya. Y ahí, mis. Muy bien, Carla. Excelente. A ver, Héctor, comparta con nosotros qué innovación harías tú. Mis, yo innovaría un cuaderno, unas notas para poder hacerlas, tipo, mejores que yo no tenga que notarlas, sino yo diga, hable y el cuaderno solo anote porque, sí. Mis, me explica lo del parcial, es que llegué tarde. Vale, ahorita vamos a ver. Bien, ¿alguien más que haya terminado, antes de que empiece a explicarle a Carlos? Carlos, yo te dije que te metieras. ¿Alguien más? Sí, le voy a decir después de Carlos. Yo ya me voy a hacer. El hijo ya terminó de hacer el dibujo, Emilio ya terminó, no he visto ni el dibujo, ni me ha dado su idea. Entonces, recuerden que el parcial, si no lo dan, no van a tener la nota. Mis, ¿alguien más que me lo quiera mostrar antes que le explique a Carlos? Yo, mis, aquí te metí dibujo. Muy bien, José. Ahí estamos completos con José. Mis, Emilio dijo que no le funcionaba su micrófono en el chat. ¿Será que ya nos va a poder escuchar? Vamos a ver, Carlos. ¿Ya nos escucha, Emilio? No nos escucha. ¿Por qué no nos escucha? Esto es porque me mueve el dedo. Bueno, Emilio, Carlos, vimos un video sobre ese video. Hablaba acerca de la innovación y daba consejos acerca de qué cosas podemos poner en práctica para desarrollar nuestra innovación. Ustedes tienen que escoger uno de los consejos y ponerlo en práctica en su casa. Luego, dibujar una innovación que le gustaría hacer a usted en su casa. Como ponerlo en práctica, ¿sí? Mejorar lo que ella tiene también. Bien, entonces, como ya no hay tiempo para que usted vea el video, para podérselo poner otra vez, entonces, yo le voy a decir los consejos que se dieron. Usted escogió uno y lo escribió en su cuaderno, ¿sí? Ok, pero ya se va acabando la clase dentro de cinco minutos. Usted me lo manda por correo, ¿sí, mi corazón? Y si esta clase la va a subir. ¿Cómo? Esta clase la va a subir. ¿Y ya le puedo decir? Claro. Sí, ¿qué le puedo decir? Entonces, ¿cómo? ¿Y le puedo decir? ¿Otra clase después? ¿Quién me va a decir? Yo, 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 yo mismo. ¿Le puedo decir? Sí. Agarrar el palo de escoba, amarrarlo con una bolsa para agarrar frutas del árbol. Ah. No me callo. Sí, muy bien. Excelente idea. Muy bien, Daniela. Ah, y el dibujo. Y el dibujo. Sí, 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 sí. Es algo que ya tiene su árbol. Bueno, entonces, eh, Carlos. Mis, aquí está mi dibujo y ahorita lo voy a pintar. Te lo enseño. Un ratito. A ver, Ana Lucía. Ya lo tienen. Mis, aquí tengo un dibujo. El dibujo todavía no, pero la idea sí. Bueno, ¿qué idea tiene? Es que mis abuelitos están aburridos porque no salen. Entonces, jugar juegos de mesa para que no se aburren. Muy bien. Muy bien, Ana Lucía. ¿Rodrigo? Terminé mi juego de mesa, como siempre. Y yo no lo voy a mostrar ni esta cosa. Va. Bueno, entonces, uno de los consejos es, eh, muy bien, Rodrigo. Y esto es más grande, pero por la cámara no se toca, ¿bien? Ajá, pero ahí está, ahí lo miro. Bueno, Carlos, entonces, uno de los consejos era escribir todas las ideas que vengan a su mente. Todo lo que se imagine, por muy locas o exageradas que sean, escribir. Entonces, aquí, consejo dos, compartir sus ideas con alguien, con otras personas y decirle a lo que piensen y pueda hacer de que eso le genere nuevas ideas con la ayuda de otras personas. Sí, yo las comparto con mi familia. Pues, este es bueno. Número tres, dibujar. Dibujar estimula su cerebro y eso hace que mejore las ideas que puedan surgir como innovación. Entonces, el dibujar, el consejo número cuatro era hacer actividades como crucigramas, rompecabezas. Esos también estimulan y hacen que crean nuevas ideas. ¿Y cuál otro era, chicos? Me acuerdo que había un quinto. Sí, se lo iba a contar. Escribir la idea que tenga. Y esos son los consejos. Entonces, lo coja uno, lo escribe y me dice cómo lo va a poner en práctica usted en su casa. Y luego hace un dibujo de qué innovación le gustaría hacer en su casa. Compañeros, algunos dijeron inmobarle una frase en tu casa. Otros, probar cosas para obtener lo que usted desea hacer. ¿De acuerdo, chicos? Ahí estamos. ¿Dania? ¿Me está diciendo? Sí, díganos, ¿Dania? No, yo escuché que es Dania. Mis, ya tengo mi dibujo. Vamos a ver. Muy bien, ¿te va bien? Aquí están mi hermanito, mi mamá y yo y mi papá arreglando un cuarto. Muy bien. Ahí están las tres fases de su parcial. Recuerden que lo dividimos en tres partes. Las preguntas, el video. ¡Smith, miren mi dibujo! Todo feo. Muy bien, Fernando. Ahí estamos, ya completamos las tres partes. Vamos a ver, ¿Dania? Y ya vamos a hacer la otra parte del parcial. ¿Dónde terminamos? Muy bien, ¿Dania? Porque la primera fue las preguntas. La segunda, el video. Inscribir su video. Y la tercera es esta de qué innovación hacen ustedes en su casa. Ahí estamos las tres fases de nuestro parcial. Y ya terminamos. Entonces, aquí quedamos. Ya tenemos las tres. Le damos, Etel. Ya me mostró su dibujo. La Etel y su idea. Ahí estamos. Fernando. Igual, ya me mostró las tres. Sebastián también. Carla también. Daniela también. Etel. José. Rodrigo. Ya escribió la idea a Rodrigo. Y yo la voy a poner en práctica. Yo. La Lucía. Solo el dibujo, ¿verdad? Sí. Es bien. Sí, está bien, está bien, está bien. Porque ya me dio lo de, ya me explicó su idea, contestó preguntas. Dania, igual. Ahí estamos. Entonces, alguien que no me haya preguntado. ¿Qué falta? Solamente. Darnos. Y ahí estamos. Entonces, como ven ustedes, este es el parcial. Mi amor, por lo menos, te fue bien y te apoyé ahí, en lo que pude. Ahorita voy saliendo de aquí y te quiero mucho, mi cielo. Ahí vengo. Bueno, entonces, ahí terminamos, mis amores. Que vieron, es bien sencillo. La otra semana vamos a tener clase. Y ya se van preparando para el siguiente parcial. Ahí está, que es lo que tenemos que trabajar en el programa. Y para la próxima semana, sí, vamos a utilizar la pastilla. Mis, ahorita me voy a poner a jugar a Minecraft. Mis, ¿cómo a qué hora va a subir la clase? ¿Cómo? ¿Ahora va a subir la clase? Ahorita que solo los tengo que convertir. Y si lo hay en YouTube, digo que ya en la tarde ya está. Mis, entonces, ese ya fue el parcial. Este fue el parcial. Entonces, mis, o sea, que el otro viernes, o cuándo vamos a tener que llevarlo de la plasticina que dijo. El otro viernes. En idioma maya. El otro viernes vamos a usar la plasticina. Va ahí el cronograma para pedirles material. Otra cosa, chicos. No olviden lo de caligrafía. Tienen que llegar a la página 49. Sí, mis, yo la estoy adelantando. Mis, yo la estoy adelantando. Yo le voy a enviar las páginas. Sí, yo ya la hice. Tienes que tener todo. Y el libro, por favor. Tu libro de dónde se metió la abuela. Continúen leyendo. Otras cinco hojas esta semana. Y yo voy a hacer una hoja de trabajo en la clase el próximo viernes. Mis, ¿qué dijo? No le oigo. Repito. Para lectura. Lean otras cinco hojas. Aparte de las que ya les dejé. Hasta donde llegamos. Que era la, ¿qué? Diecisiete, ¿verdad? Entonces, tienen que llegar cinco hojas más. O la veintitrés. Y de eso que ustedes lean, vamos a hacer una hoja de trabajo aquí en clase en Zoom. Entonces, lean. Y yo les voy a hacer una hoja de trabajo. Pero la vamos a hacer aquí en clase. Entonces, lean las otras cinco hojas. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Igual yo les envío ahí en el cronograma. Y vamos a seguir trabajando con eso. Entonces, ¿alguna duda, mis amores? No. Bueno. Entonces, ahí estamos. Y nos vemos. La quiero mucho, mis. Adiós. Adiós. Bye. Mis, adiós. Van a bien. Adiós. La quiero. Sí, también. Adiós, adiós. 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 Gracias.